Amigas y amigos de Vida Saludable, estamos con Hassam, el ex coordinador de Stones del Grupo Milos, y estamos en el Dojo Pro aquí en Cuernavaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Lo dije bien? Sí. Ah, bueno. Dojo Pro Karate. Dojo Pro Karate aquí en Cuernavaca. Pues bueno, es aquí el lugar en donde ustedes entrenan. ¿Se puede decir que esa es su sede? Es nuestra sede, sí. Sí, este dojo de artes marciales es donde nosotros practicamos las escenas que nos llegan y aquí es el lugar. Oye, pues precisamente venimos a hablar sobre la actividad en la que ustedes se desempeñan. Ya hablamos en una ocasión antes en el estudio sobre stuntmen. Sí. Los stuntmen, pero bueno, a ver, platícanos un poquito, recuérdanos, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, un stuntmen es todo aquel personaje que hace las escenas de acción detrás del cine. De películas, de novelas, sea choque de carros, caídas de altura, un incendiado, escenas de disparos, escenas de peleas, incluso explosiones, todo eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Platícame, ¿quién se puede dedicar a esta actividad? ¿Qué se requiere? No sé. Ok, bueno, nosotros trabajamos con un perfil de siempre deportistas. Gente que ya tenga un antecedente real dentro del deporte porque se requiere mucha conciencia corporal. De hacer parecer que hay un accidente, pero que no lo es. Exacto. Es un control corporal bastante agudo y es el perfil que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que hacen? Si por ejemplo una de las personas que nos están sintonizando en estos momentos y dicen, ay, como que me quiero acercar a estos muchachos. ¿Ustedes cuando se acercan a estas personas, qué ven? ¿Qué es lo que evalúan? Porque me imagino que sí tienen que pasar por un proceso riguroso dada la complejidad de la actividad. Sí, claro. Bueno, nuestro proceso de admisión requiere primero un entrenamiento real. O sea, es decir, quiero ver cómo boxean, cómo pelean, si saben algo de llaves, si saben algo de acrobacia. ¿Qué tanta conciencia corporal tienen para hacer un registro, para controlar todo el cuerpo? Después de eso, trabajamos perfiles ya más actorales, de cómo se resuelve la escena, porque si es un asaltante o si es un militar, todo lo corporal cambia. Todo, todo, todo. Sí, porque finalmente recordemos que esta es una actividad que es para televisión y para cine. Por supuesto. Entonces se requiere cierto dramatismo, cierta teatralidad dentro de las secciones. Pues bueno, oye, ¿les parece si vamos a ver las demostraciones que ustedes tienen para nosotros? Por supuesto, adelante. Bueno, ahora les vamos a mostrar un ejercicio de acción, un ejercicio de stunts. Una incursión militar en célula es uno de los ejercicios que más nos sirve para las series, para el cine, para toda la televisión y para lo que hacemos nosotros. Aprender a caminar, aprender a disparar, aprender a sostener el arma. Y bueno, esta es una formación en célula. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo es un día en la vida de los stunts, cómo es nuestro entrenamiento sistemático. Hacemos un previo calentamiento, es más bien de preparación personal. No seguimos un sistema, cada quien tiene ya su propio sistema de entrenamiento. Y lo que sí hacemos todos es rodada de comando. Empiecen. Rodada de comando nos sirve mucho porque es una rodada que nos enseña a caer, nos enseña a aprender a recibir impacto. Y es súper útil a la hora de salidas de auto, a la hora de cuando tienes que marcar una caída, una rodada de escaleras. Esta es nuestra dinámica, aprender a rodar desde los hombros, con el abdomen, con la espaldita. Bien, a continuación, después de las rodadas de comando, hacemos una rodada de artes marciales de judo, que es con los hombros lateral, un poco más proyectada, que esta nos sirve para registros de peleas. Nuestro entrenamiento se basa mucho en las artes marciales. Podría decir casi que el 70% de nuestro entrenamiento es artes marciales y manejo de armas. Lo demás ya es autos, caídas de altura, incendiadas. Como ven, se trata de que hagan una línea lateral, traten de botar un poquito y aprendan a caer de manera para registrar bien en las peleas. Vamos a hacer ahora un ejercicio con arma para aprender a tanto disparos, la posición de agarre, la posición táctica, cómo va mi cuerpo, un poco de expresión corporal también, un poco de actualidad. Vamos a conjuntar la rodada con una posición de arma y regresan. Adelante, chicos. Venga. Como ven, rodada de comando y quedamos a rodilla en suelo, tácticamente caminamos, dejamos el arma y adelante los que siguen. Rodada de comando. Bien. Me levanto. Eso es. Situación, señores. Siguientes. Venga, venga. De nuevo. Denme un segundo ahí. Quedamos en posición de rodillas al suelo. Es táctica igual, estamos en una situación parapetados ahí. Bien. Salimos. Levantamos. Eso es. Los que siguen. Uno más. Bien. Adelante. Lo siguiente ejercicio. Dejen el arma. Nuestro siguiente ejercicio es el manejo del pivote hacia el manejo de arma. Cómo tengo que salir, hacia qué lado, por dónde, cómo cambio de guardia. Apunto. Diferentes tipos de apuntar, diferentes tipos de situación. Así es que vamos a verlo, los que seguían. Eso es. Apunto. 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 Rodilla. Bajo. Eso. Agilidad, señores. Venga. Salgo. Salgo. Siguientes. Como ven, aprendemos a pivotear. Fuerza en el peso siempre en la pierna de adelante. Tensión en los brazos para que no chicoteen. Eso es. Una más. Y bueno, este es más o menos el día de los stunts. Aproximadamente entrenamos cerca de dos horas y media. Ahora continuaremos con un ejercicio de aproximación al guión. En esta situación vemos a un sujeto rehén y a dos policías intentando calmar a la señorita. Nos pide el guión que el sujeto desarme a la señorita y se la lleven. Entonces, vamos a verlo. Y acción. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Milos Stunt Screw, Facebook, Milos Stunt Screw o al teléfono 55 71 13 50 36. Y estamos entrenando lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 12 en Dojo Pro Karate Chilpancingo Número 3 Vista Hermosa. Tercer nivel. Gracias. 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 Gracias.